Juan Romero Es un prolífico compositor Que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas Como esta que dice así Creo en ti Como creo en el sol Que me das su calor Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana vuela Y en mi vida no habría Ni la luz ni el amor Creo en ti A pesar de las dudas Y a pesar de la ciencia Y a pesar de mí mismo Creo en ti Si mi fe en mi vida no habría Cuando casi en mi vida no habría Y en mi vida no habría Y en mi vida no habría Creo en mi vida no habría Y en mi vida no habría De las quejas De las quejas De los míseros parias Y en mi vida no habría Y en mi vida no habría Y en mi vida no habría Creo en mi vida no habría Y 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 en mi vida no habría Oh, Jesús, creo en ti Oh, Jesús, creo en ti Gracias